Desean que el cargaba de amor, me tiraron a cargaraná Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Que cuido por el gobierno Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá En la estación de Morinca, cuando perdieron los rurales Me gusta llevarnos al Chihuahua, policías y judiciales Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Robaba y mandaba a la gente, porque así se divertía Con cabeza, el que apreció, 15 mil pesos valía Lo que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Y yo parecí callada, llorando se lo decía Y yo parecí callada, el que dijo Y yo parecí callada, el que trae mal en su cintura, era una piso de su cuadrá Y yo parecí callada, el que trae mal en su cintura, eran una piso de su cuadrá Te amores, no me desgastas Que ya no hagas ese ritmo, yo me río de las rodadas Que amor es, madrecita, como el que está atormentando Puede ser que me las quiero, cuando ya las voy volando Esta noche me con la luna, y mañana con el sol Y me van a quitar la vida, ya por el amor de Dios Ya por esta me respiro, yo a ellos mandaron a caer Para que sigas buscando, escorrido de tu alma Para que sigas buscando, escorrido de tu alma ¡Suscríbete al canal!